Un segundo elemento del modelo del diseño integrado de cursos es la evaluación y la retroalimentación. Muy brevemente vamos a hablar sobre este tema de evaluación y retroalimentación. Básicamente está alrededor de establecer criterios y estándares, de tener una visión hacia adelante de la evaluación, una visión anticipatoria. Esto lo que tiene que ver es que tenemos que estar pensando en la evaluación como una manera de aprendizaje, no nada más como una manera de evaluar a los estudiantes. Entonces tenemos que crear preguntas y problemas, pruebas y tareas que sean realistas, lo más realista posible, que se requiera juicio e innovación por parte de los estudiantes, que soliciten a los estudiantes que desarrollen temas, que hagan ensayos, que escriban, que repliquen o simulen situaciones de trabajo de la vida cotidiana y vida personal. Otra cosa es que permita evaluar la capacidad para usar estrategias, un repertorio amplio de conocimientos y habilidades que manipulen la información, que sean capaces de reacomodarla, reanalizarla, redefinirla, recrearla. También es importante que dé oportunidades para repasar y revisar, recibir retroalimentación y refinar su desempeño y su producto. Es importante que el proceso de elaboración del trabajo también les permita hacer este tipo de buscar retroalimentación, de recuperar la retroalimentación para integrarla a sus trabajos. En fin. Otra parte importante dentro de la evaluación y la autoalimentación es la autoevaluación. Aquí es importante que el estudiante desarrolle las habilidades para identificar los criterios relevantes cuando se le pide que autoevalúe o que se autoevalúe. O sea, que ellos sepan identificar, que sea capaz de practicar usar los criterios bajo criterios en trabajos de otros estudiantes, o sea, que pueda ser un evaluador de sus pares académicos. Y evidentemente practicar evaluar sus propios trabajos. El proceso en sí de autoevaluar es un proceso muy rico para el estudiante porque le permite o lo obliga de alguna manera a estas tres partes a definir qué criterios son los importantes, porque él va a ser el que va a hacer la evaluación, ya sea para sus compañeros o para él mismo. Entonces este proceso es muy importante. Otra parte importante de la retroalimentación, lo que Fink define como FIDE en español, que es una frecuente, es inmediata, es discriminatoria y es empática. Esto lo que quiere decir es que la retroalimentación no nada más es decirles a los estudiantes de manera muy sencilla cómo va el proceso de su aprendizaje. Es importante, por ejemplo, que sea empática en el sentido de que no es suficiente dar la frecuente e inmediata, sino es importante que el estudiante sepa que hay una relación de algún tipo social o social o de simpatía con los estudiantes hacia el trabajo y hacia las personas que están involucradas en las tareas. El que sea discriminatoria lo que quiere decir es que sea individualizada, o sea que pueda identificar la retroalimentación que cada estudiante requiere o que cada grupo de estudiantes requiere. El que sea inmediata es la sensación de inmediatez que el estudiante siente cuando está recibiendo esta retroalimentación y obviamente la frecuencia, que el estudiante evite las sensaciones de aislamiento en la medida que uno pueda estar haciendo retroalimentaciones frecuentes. Obviamente la inmediata es cuando es así requerido, o sea el trabajo lo amerita. Bien, esto es esencialmente el segundo elemento del modelo. Vamos a ver posteriormente las dimensiones del aprendizaje, pero por lo pronto esta parte aquí termina. Gracias y continuamos posteriormente con el tercer elemento que son las dimensiones del aprendizaje, que sería diseñar las actividades. Gracias.